Tom, la sonda burbujas, aquí vamos. Somos una super banda. Muy bien, giren. Muy bien, aquí vamos. Quiero ver algo de espíritu. Vamos, girenlas. Vamos, vamos, girenlas. ¿Cómo va el solo de armónica, Planko? Está excelente. ¿Quieres escucharlo? Cuarto día. Bueno, esta es nuestra última noche juntos antes del espectáculo y sé que no han mejorado desde que empezamos y que... ...pero tengo una teoría. La gente habla fuerte cuando quiere parecer inteligente, ¿cierto? Correcto. Así que si tocamos fuerte, la gente pensará que lo hacemos bien. ¿Están todos listos? A la una, a las dos, a las tres. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, nueva teoría. Quizás debamos tocar bastante bajo para que nadie nos escuche. Quizás no sonaríamos tan mal si algunos no intentaran tocar con grandes tenazas carnosas. ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Grandes tenazas carnosas! Estas tenazas no son solo para atraer parejas. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! No, amigos. Seamos inteligentes y tranquilicémonos. ¡Aja! Ahora el que soparla en chin nos va a sermonear. ¡Gracias!